¡Suscríbete al canal! Tras esta puerta encontrarás maravillas que pondrán a prueba tu pericia y tu temple ¿Quién será el ganador de hoy? Dispara a los blancos cuando los veas E intenta no morir entre tanto, claro Para que no haya lugar a dudas Demuestra lo que vales Lo único que tienes que hacer es apuntar con tu arma a esa bonita señal Y apretar el gatillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto arranca! ¡Vamos allá! Ahora correr Y ahora parar Y si piensas que el coco te espera Mejor me lo cuentas cuando salgas afuera ¡Spara! No, 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 no me debería recargar No, 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 no Eres de los mejores tiradores que he visto. ¡Batenos con ellos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Buena cumpleaños! Viajamos cientos de kilómetros para visitar nuestro circo de los horrores. ¿Te suena esa del tipo que se quedó atrapado en un carrusel y no podía bajarse? ¿Y no sería por falta de grasa de caballo? Está bien, está bien. Esa era de prueba. Solo de prueba. ¡Fantabuloso que siga así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Días que no acabas de sentirte a gusto. ¿Verdad? Un placer conocerte. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Jajajajaja! Igual vamos por mal camino. Bueno, parece que aterrizamos en el viejo Tren Fantasma. Ten mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!